La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido a dos varones de nacionalidad española de 43 y 49 años de edad, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de Molina de Aragón. Una vez más, la colaboración ciudadana ha sido decisiva para la localización y posterior detención de los presuntos autores de los hechos. Los hechos que han motivado estas detenciones tuvieron lugar en la tarde del pasado domingo, en la que se cometió un robo en un establecimiento comercial de Molina de Aragón. Personadas en el lugar, varias patrullas del Servicio de Seguridad Ciudadana pudieron comprobar que los presuntos autores forzaron la puerta del establecimiento con un destornillador y una vez en su interior sustrajeron varios jamones, décimos de lotería y dinero en efectivo. Apenas dos horas después, los presuntos autores fueron localizados en el domicilio de uno de ellos, lugar en el que también se hallaron parte de los efectos sustraídos. La Guardia Civil de Molina de Aragón continúa las investigaciones en relación a estos hechos, por lo que no se descarta la práctica de más detenciones, así como la recuperación de más efectos procedentes del robo.